¡Aaah! Tumbe soportó otro flagelo de la naturaleza. ¿Dónde están tus costas? Están allá. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¿Tú tienes una niñita mal? La que viene la mal. La bebe. La bebe. Ahí hay una niñita mala. Mi sobrina estaba por acá que jugaba. Se descuelga en un bloque y quiebra todo. Se descuelga de arriba. Todo se ha caído. Así que a mi sobrinita la ha herido. Y a mi hermana que la hemos sacado de abajo. Muros derrumbados. Perú se encuentra ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico. Eso quiere decir que en todo momento estamos expuestos a sufrir el impacto de algún sismo. Casas colapsadas. Y eso definitivamente mantiene en alerta a la población. Y también es una señal para que sigamos preparándonos para poder enfrentar este tipo de contingencia que se puede presentar en cualquier momento. ¡Uy Diosito! ¡Uy Diosito! ¡Uy Diosito! ¡Uy Diosito! ¡Uy Diosito! Dos centros de salud fueron dañados. ¡Uy Diosito! ¡Uy Diosito! Una pequeña perdió la vida. Este es el funesto saldo que dejó el sismo de 6.7 grados que azotó el departamento situado al norte del país. Temblor en tumbes. Temblor en tumbes. Temblor en tumbes. Temblor en tumbes. Un momento. A ver, ¿qué pasa? ¿Has herido entonces? ¿Aquí te ha caído? No. ¿Todo el bloque te ha caído? ¿Todo el bloque te ha caído? No. ¿Y cómo estás? Bien, bien, bien. Solamente intenciones. A ver. A las 12 y 22 de la tarde de ayer, la tierra tembló con fuerza en tumbes. ¡Uy! 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 Tranquila, tranquila, despacio, no pasa nada. Este lugar es nuevo. ¡Miglín! ¡Selid, venidense! ¡Selid, venidense! Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. ¡Salí, venidense! ¡Salí, venidense! ¡Salí! ¡Salí, venidense! Su movimiento teirúdico desencadenó el pánico entre los tumbesinos que, despavoridos, corrían para colocarse a buen recaudo. ¿Tú tumbes en el cuartel? Coloma. Coloma. Esta imagen es impactante. En ella se ve como este hombre, desesperado, ingresa a su vivienda y saca en brazos a su criatura de cuatro años. El padre aborda esta mototaxi y parten al hospital. Unas horas después, las autoridades darían la lamentable noticia. La menor falleció de un golpe en la cabeza, provocado por el desprendimiento de un muro por el temblor. Se ha caído totalmente el techo de esta vivienda. Aquí se encontraba una persona, una señora embarazada, ya a punto de dar luz, de dar la luz de ocho meses, y una niña que han sido evacuados hacia el hospital de Tumbe. Yo le decía que no corran, pero a mi sobrina estaba empalada de acá y les cayó el bloque que se vino de arriba desde el destino. A Tumbez le sigue lloviendo, sobremojado. Tumbez tiene, en lo que respecta a afectaciones a la vida y la salud, tiene 72 personas afectadas, tiene 29 danificadas, una persona fallecida que es una niña. En lo que respecta a daños materiales, tenemos 22 viviendas afectadas, 5 viviendas inhabitables y 4 viviendas colapsadas. En lo que respecta a establecimientos de salud afectados, tenemos dos establecimientos de salud. ¡Me ayude! ¡Se activó la clara de corrales! ¡Señora, ayúdame por favor, salamos otros! Tres de la mañana, una de la mañana, a botar toda la noche el agua, señor. Señor, y el colegio de la tercera edad, no es necesario, no pueden dormir porque el agua se les mete. Con las calles aún inundadas, las pistas destrozadas, con la emergencia aún activa, ayer otro desastre de la naturaleza, azotó Tumbez. ¡No, no, 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 no! El epicentro del movimiento telúrico fue a 84 kilómetros de Zarumilla y comenzó con un terremoto en Ecuador. ¡Dios mío, señor! Está temblando muy duro la tierra. ¡Qué mal alado! Señor bendito, ¿qué es? ¡Vamos! ¡Este lugar es nuevo! ¡Eso es lo que tienen que hacer los mujeres! ¡Se acargan, el pueblo! ¡Ustedes tienen que ir con las tablas de la gente! ¡No, no, no, no! ¡Eso es nuevo! 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 La tierra empezó a temblar 10 minutos antes. A las 12 y 12 del mediodía, Ecuador sufrió un fenómeno clasificado como terremoto. El saldo de este desastre fueron 13 ecuatorianos muertos y cientos de heridos. Aquí se cayó una casa, justo aquí en la otra cuadra. Mira cómo está todito. No solamente tumbes, sino todo el Perú estamos expuestos a un sismo de gran magnitud. Es más, nosotros ya lo ha manifestado el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. Estamos preparándonos para un escenario, decimos, de magnitud 8.8 seguidos tsunámenes a raíz de un silencio cícnico desde el año de 1746. Por lo cual, el Instituto Nacional de Defensa Civil sigue invocando a la población a participar de los simulacros, a seguir preparándonos a tener una mochila de emergencia, a tener un plan familiar de emergencia, de tal manera que cuando se dé esta contingencia, podamos ser más resilientes y poder enfrentar con mayor éxito una contingencia de un sismo de gran magnitud. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional descartó la presencia de un tsunami en la costa peruana. Si bien es cierto que el sismo de 6.7 grados no guarda relación con el fenómeno del niño, los daños que provocaron ambos desastres naturales son incalculables. Esperemos que la naturaleza se calme. Fuerza, tumbes. Fuerza, tumbes.